Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este viernes 7 de enero de este año 2022. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes en este día desde la parroquia de Nuestra Señora de Heranzas o de la ciudad de Neiva. Como todas las otras veces nos alegramos mucho que ustedes nos sigan a través de Nación TV y que puedan así seguir esta palabra de vida. Hoy vamos a encontrar en el Evangelio otro episodio que manifiesta el poder de Jesús, el poder como Dios. Se va a encontrar con un leproso. La lepra no solamente es esa enfermedad que hace que la gente sienta repulsión ante una persona que tiene esta enfermedad porque ve como la carne se le pudre, como se le van cayendo por pedazos de la carne, sino que en el Evangelio representa el pecado. Y es que así es el pecado en el ser humano. Es como una lepra que lo va carcomiendo, que lo va desfigurando, que lo va haciendo, podríamos utilizar esta expresión, horrible ante Dios. Por eso hemos de huirle al pecado que nos desfigura, que nos daña nuestra imagen con la que fuimos creados, la imagen y semejanza de Dios. Por eso alejémonos del pecado. Pero se encuentra esta persona con Jesús y hace una oración muy simple. Señor, si quieres, puedes curarme. Y Jesús, dice el Evangelio, extendió la mano y lo tocó. No le interesó que los demás se dieran cuenta que con ese gesto estaba haciéndose impuro, porque tocar a un leproso era también quedar impuro como él. Jesús lo hace y dice, quiero, queda limpio. Podríamos nosotros decir, es el triunfo de la fe, es la victoria de la fe. Porque por la fe de este leproso, Jesús lo cura. Y nosotros, ¿qué tanta fe tenemos en nuestra vida? ¿Somos capaces de que nuestra fe triunfe y que obtengamos del Señor todos los beneficios? Ojalá así sea y que nuestra vida de cristianos esté orientada por la fe que profesamos. Un feliz y santo día para todos.